Soy Neuquina Ay, corazones, lluvia de corazones Le mando un beso enorme a la gente del sur y a la gente de Neuquén Los quiero, los quiero Amo mi ciudad, la extraño mucho Hola, ¿qué tal? Soy Leo González Vinimos a entrevistar a Sofía Morandi Una chica neuquina que está trabajando en Heidi Y básicamente la está rompiendo Quisimos saber todo sobre su vida Cómo fue que llegó la tira Y dio algunos consejitos para ustedes Si quieren ser actrices como ella Bueno, escúchenla que acá dice lo que hay que hacer Bueno, hola Sofía, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, muy bien ¿Cómo estamos con la segunda semana del programa ya a esta altura? Bueno, perfecto Ahora, hoy arranca la segunda semana Y la verdad que las repercusiones de la primera fueron muy buenas El jueves nos juntamos a ver el cuarto capítulo Todos Que de casualidad es el capítulo que aparezco por primera vez Y ahí Javier Francia, que es el productor Nos dijo que las repercusiones están siendo muy buenas Que la gente está contenta Que se habla de la serie Así que nada, no puedo estar más feliz Podemos decir que Abril, tu personaje, es muy parecido a vos Por lo que, a ver, si querés contémosle bien a la gente de qué se trata Pero tiene que ver mucho con tu perfil Sí, bueno, primero cuento un poco, Abril es una chica de Miami Que está todo el tiempo, ella quiere dedicarse a la actuación Quiere ser actriz, pero no le va tan bien La rebotan de los castings, como que siempre está Pero es perseverante y en eso es parecido a mí Que quiere ser actriz también se parece a mí en eso Pero yo diría que Sofía es un poco más humilde que Abril Abril es como muy Miami, muy cheta, ¿no? Podría decirse, pero sí, también tiene muchas cosas iguales a mí ¿Y qué, exactamente qué es lo que le atrae a Abril Del personaje de Heidi, ¿no? Porque no es que es un antagonista Sino que va a ser como una compañera, casi Claro, en realidad yo al principio estoy en Miami Y después vengo a la ciudad Porque Morena, el personaje que interpreta a Minerva Casero Es mi mejor amiga, entonces voy a visitarla Y después como que me gusta la ciudad Y ahí me quedo Y Heidi me da intriga Porque es algo totalmente, como vos decís, algo antagónico Y es de la montaña Es como, ¿qué es esto? ¿Qué son los conejos? ¿Qué son las cabras? Y me encanta Y ella es muy curiosa Entonces ahí van pegando onda Y además es cheta, pero no juzga Entonces es abierta a conocer a Heidi, a todo Ella va 100% abierta a conocer todo lo nuevo que le espera Así que nada, pegan onda por eso también Es impresionante que aunque tu personaje, como vos decís, todavía no apareció Hay una repercusión por todas las redes sociales sobre vos Yo siempre hago jodas, ¿no? Diciendo, che, re ladri O no, la verdad, ¿eh? Porque todavía no apareció Y como, ay, me encanta tu trabajo Debería un premio Claro, como, bueno, pero paren, déjenme mostrarlo todavía No, pero bueno, eso está mejor Y también al principio era como, ay, qué ganas de aparecer ya Y ahora, ahora estoy un poco más relajada porque sé que va a dar una segunda Y ahí voy a tener más tiempo Pero ahora digo, como, está bueno también hacerse esperar un poco Como que me copa Pero eso, la devolución del público es como re linda Así que estoy preguntando Y, digamos, ¿no? Debe haber todo un cambio entre que, bueno Aparezcas en televisión y demás en tu vida Digo, ¿cómo lo vivís normalmente? O sea, más allá de que ya tenga repercusión en las redes Ya sepan quién sos, qué vas a hacer y demás Pero después vas a aparecer Y va a cambiar un poco más tu mundo ¿Cómo te cambió hasta ahora? Ya de decir, bueno, estoy en Heidi Y ahora me cambió, o sea, me cambió muchísimo Primero que, onda, yo quería estar en la televisión desde que soy así Y teatro, ¿no? Porque toda mi vida estudié teatro Y fue como que pasaron muchas cosas en muy poco tiempo No va a ser un año, creo Y como lo que me dicen mis amigos o mis familiares Es como que, yo creo que vos no caés, me dicen Pero también es como que está en uno tomárselo con calma No es que no caigo, caigo, pero uno no se quiere subir mucho a la palmera Entonces está en uno como tomárselo con calma Y como seguir siendo, no sé, como a tierra, ¿no? Así que me lo tomo con tranquilidad Pero cambió, cambiar muchas cosas Las fotos, todo eso, cambió, es todo re loco Pero bueno, tomándomelo con calma Estamos con Sofi Morandi ¿Cómo estás, Sofi? Muy nerviosa, ansiosa Revolución digital Ay, sí, revelación Revelación, mala mía, mala mía Revelación digital Sí, no lo puedo creer Cuando te enteraste, ¿qué hiciste? Cuando me enteré, me enteré Yo dije, esto es trucho Porque viste que ahora son todos los fake, no sé qué Me habló un chico por WhatsApp Y yo dije, primero, ¿cómo consiguió mi número? Raro, viste que ya, desconfías Y no estoy acostumbrada Y después empecé a averiguar y era cierto Estaba nominada Claro Se me hicieron una broma Como que no Claro, yo dije, estos me están, no sé Es joda O no lo podía creer Y al final no, era verdad Bueno, obviamente Esto es para Río Negro Y todo el mundo quiere saber Vamos a contarles un poco Sofía, desde que era así, más o menos Siete, no, hace mucho tampoco, ¿no? A los siete años decidió que quería ser actriz E iba a hacerlo Y empezó a hacer como una campaña ella misma Pero, ¿qué mejor para, no? Contar qué fue lo que hiciste hasta llegar Más o menos hasta acá Bueno, tomar muchas clases Sí, a los cuatro arranqué con flamenco O sea, siempre fui como por el lado artístico, ¿no? Aprovecho para decir que con Silvia Seis Dedos De Cipolletti Estaba en el ballet de Silvia Y después a los ocho arranqué con actuación Con Comedia Musical en Neuquén Yo soy neuquina En lo de Claudia Lavalle Y hasta ahí, hasta quinto año que me recibí Seguí con las dos cosas Y fue como que todo el tiempo me preparé O sea, nunca pensé en estudiar otra cosa que no sea esto Y era todo el tiempo seminarios, clases Venía gente de Buenos Aires Ir a la masterclass del que venga de Buenos Aires Esto es porque viene de algo familiar, ¿no? Claro, bueno, mi abuela baila flamenco Y mi mamá, yo empecé actuación Porque mi mamá había empezado el año anterior Y me encantó La fui a ver a la muestra final En el Teatro Español Y fue como Yo no sé qué es esto Pero quiero hacer eso Dije Me acuerdo que hacían Cats ese año El musical Y fue como, ay, me enamoré Así que nada Estudié actuación Actuación, danza y canto Todos los años Hasta que me vine acá Como que ya llega un punto que decís Bueno, me voy para probar cosas nuevas Eso, para, perdón Cuando terminaste la secundaria Cuando terminaste la secundaria Cuando terminaste la secundaria Pero cuando habías decidido Antes de terminar la secundaria Me voy a ir a Buenos Aires No, siempre lo supe No, yo no salía al recreo Porque hacía mil cosas extraescolares Entonces estaba muerta Y cuando sonaba el timbre del recreo Yo iba Me ponía mochilas Y me dormía en el aula, chicos Ah, bien Siempre lo supe O sea Yo tenía departamento acá Y como que Buenos Aires No era algo desconocido para mí Pero yo tenía en claro No sé por qué Era chiquita Pero sabía que yo tenía que perfeccionarme En Buenos Aires Si quería hacer esto, ¿no? Hoy en día está recreciendo igual En interior En el sentido de artistas Y profesores Hay mucho también Pero bueno Depende de lo que quiera cada uno Yo me quería ir Y que estar acá Y que me conozcan acá también Así que nada, me fui Y por suerte, bueno Me fue bien Igual hubo como una Estando acá Alguien te dio la idea Si mal no recuerdo Decir, bueno Empezó a hacer algo Con tipo videos y demás Y ahí donde Le encontraste la beta diferente Digo, más allá que Ahora vas a decirle A todos Los que no están en el sur Cómo hacer para llegar acá Y quieren hacer lo mismo que vos Digo, pero Contanos bien Cómo surge esa idea Bueno Yo vine Vine el primer año Como diciendo Bueno, soy una estudiante Tengo que tomar clases, clases, clases Y bueno El primer año Ganó una beca Para ir a Point Park Que es en una universidad De Pittsburgh En Estados Unidos Y ese año fue como Danza, 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 danza El segundo año Fue como Bueno, quiero hacer algo Quiero hacer más teatro Actuación Quiero hacer tele Dije, ¿no? Como Fantasía Y dije Pero, ¿cómo? Porque yo soy de Neuquén No tengo contactos Quizás tenía contactos En el área de comedia musical Pero de tele No conocía a nadie Entonces yo digo ¿Cómo hago la pueblerina? ¿Cómo hace para ir a la tele? Y dije Bueno, me puedo mostrar De alguna forma En ese momento Estaban muchos Los que hacen videos Como, no sé Grego Roselo Juan P. González Yo decía Bueno, me gusta esto Pero no me gusta El modo stand-up Porque no es para mí Anda, me gusta Pero no para mí Y dije Lo voy a hacer distinto Y voy a agregar personajes Voy a mostrar Voy a actuarlo Y en ese momento No lo hacía No lo hacía casi nadie Y me parece que fue eso Lo que gustó Que era algo distinto En su momento Y de la nada Empezaron los seguidores Los seguidores Los seguidores Fue como Bueno, voy a aprovechar esto Esta ola de seguidores Y voy a seguir haciéndolos Y ahí Fue Ahí hoy Igual en su momento Estaba hablando Hace un año atrás Parece que hubiese estado Hablando hace cinco Pero es nada Hace nada Eso también te dio la oportunidad Para, bueno Para Nickelodeon Para ganarte este premio Me parece que a los cuatro meses De haber arrancado Con los Con los videos Me contactó Marcela Citerio Con un mail Que tengo que admitir Yo le dije a ella Que no sabía quién era Apenas llegó el mail Decía Soy autora de Patito Feo Yo soy Franklin Chica Vampiro Fui a googlear Y dije En histaminas grosa La googleé De punta a punta Y fue Esto era Estaba esperando esto Y llegó Bueno La semana pasada Tuvimos una gran novedad Que va a haber Una segunda temporada De Heidi ¿Qué nos puedes adelantar Respecto? Y adelantar nada Porque todavía Marcela Ya está escribiendo Supongo Pero no No nos dijeron mucho Pero Va a estar muy buena Para mí Va a tener muchos Videoclips nuevos Nada No estoy muy bien enterada Recién me entero Que va a haber segunda temporada Así que con eso Ya estoy feliz Bueno eso es una gran noticia Teniendo en cuenta Que hace poco Claro Sí, sí Totalmente Además nada Tengo la onda Me parece que empiezo Ya desde el primer capítulo En la segunda Así que estoy ansiosa Con eso también Habrá que ver Que viene Y Sofi Tus aspiraciones Después de esto Porque digo Esto es lo primero Claro ¿A qué aspiras ¿A qué aspiras más allá? Bueno Querías tele ¿Y ahora? Y ahora Bueno Teatro Me encantaría Yo siempre digo Que lo mío Va a ser el teatro Y después Nada Seguir formándome También Yo siempre digo Estoy repitiendo Todo el tiempo Como que esto Es temporal A ver Las redes sociales Es todo como Hoy Y después No se sabe Qué va a pasar Así que también Seguir formándome Seguir tomando clases Me gustaría también Formarme en el exterior Si puedo En un futuro Pero nada Seguir siendo cada vez Un poco mejor artista Y Mejorarme Ir Superándome Bueno Me preguntaron ¿Qué consejos Les daría A todos los chicos Adolescentes Jóvenes Que me están viendo Ya sea en el sur O en Argentina Donde me estén viendo Y Bueno Tres consejos Me habían dicho El primero sería Pensar Pensar Una idea Algo que Algo que querramos Pero realmente Lo querramos El segundo Creer Que esa idea Ya es Un hecho Digamos Creer Que eso ya es nuestro Eso que queremos Ya es nuestro Y el tercero Perseverar En eso Porque Y tener paciencia Sobre todo Porque no llega Enseguida Pero Si realmente Lo mentalizamos Y lo visualizamos Que ya lo tenemos ahí Va a llegar En cualquier momento No hay que Preocuparnos En el Cómo llega Sino en el Qué queremos El cómo llega El universo Se encargará Pero Si tiene que ser Será Así que Nada Eso Un pequeño consejo De mi parte Y un beso A toda la gente Del sur De Neuquén De Río Negro Y nada Beso de una neuquina Acá en Buenos Aires Gracias